Historia de amor que nació en un reality en la relación de Kimberly Sedeño Campanita y Julián Campos. Un romance solio de 7 años, un 15 de julio del 2021, dieron un paso importante en sus vidas al casarse por civil. Dos años después, la cigüeña visitó a esta pareja, aunque lo manejaron con mucha discreción. Ya querían sentirse seguros de que el embarazo sigue en firme, ya que Campanita anteriormente había tenido varias pérdidas. Pero la vida les vuelve a sonreír y es así como un 12 de marzo de 2023, la pareja confirman que estarían en la dulce espera. Estamos súper contentos, creo yo que es más que todo porque sabemos que es un milagro. Bueno, se le denomina bebé arcoiris a los bebés que nacen después de haber tenido pérdidas. Entonces, siempre se dice que después de la tormenta viene un arcoiris y el sol vuelve a brillar. Desde ese entonces, Kimberly Cedeño y Julián Campos compartieron su baby shower y el momento de la revelación del sexo de su bebé. Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. También, ambos realizaron una sesión de fotos donde Campanita muestra su pancita. Ella organiza todo, ella es la de las ideas, ella es la que siempre quiere dejar registrados estos momentos inolvidables. Y yo solo me presto para ser yo con mi bebé que estoy ansioso, estoy chocho. Y llegó el gran día, nació el bebé arcoiris, Julián Hernando, fruto de su amor, de Campanita y Julián. Y así compartieron en sus redes sociales el nacimiento de su bebé en Estados Unidos. Julián puso lo siguiente, gracias Dios, somos padres, lo logramos amor. Arroba Kim Belice Deño, bienvenido hijo. Gracias por ver el video.